Hoy vendimos homenajes a los miembros de nuestra comunidad educativa. Me parece primero muy importante fomentar lo que es la escuela pública. Creo que aquí en Rivas hay escuelas muy buenas y este espacio es idóneo para poder realizar aquí talleres y darnos a conocer y que los niños vengan aquí a participar. Se sientan niños de todas las escuelas desde un año por los talleres que vamos a realizar hasta cuatro años. Siendo chavalín estaba con mi padre y él juega así un juego de la guerra de las galaxias, entonces yo veo a esos monstruos y digo voy a hacer esos monstruos. Tendría yo por aquel entonces quizás cuatro, tres o cinco años, las deshago y las vuelvo a hacer o bien las vendo, las dejo en mi vitrina también decorativa, es la función que tienen. Yo friki hasta decir basta en verdad. No con el tipo de fantasía, que a lo mejor a él le gusta, pero a mí leer comics me encanta por ejemplo. Robótica educativa es un proyecto que vamos a iniciar en Rivas donde vamos a realizar actividades extraescolares para enseñar a los niños el manejo de los robots y acercar la robótica y la tecnología de una forma educativa y divertida a los niños. Son trimbots que permiten moverse a través de las tablas, de una tabla. He estado 37 años y medio en educación y de ellos la mitad de mi vida educativa en Rivas. La mayor educación es la de ser padre, también la de profesor es maravillosa porque aprender de los niños a enseñar de una forma sencilla y ahora aprenderé de los nietos. Mi vida ha sido de mudanzas como maestro clásico en Toledo, en Cádiz y aquí en Rivas. Es decir, en total diez mudanzas en bastantes centros, muchos profesores, muchos compañeros, muchos alumnos, muchos padres y mucha vida. Me metí en mediadora porque me gusta resolver conflictos entre la gente y ayudar a las personas. Es muy interesante porque ayudas a reconciliarse a las personas y es muy gratificante para ti y para todos los demás. Son ellos los que resuelven el conflicto, nosotros solo les ayudamos a resolverlo. Normalmente siempre hay algún profesor o alumno que se ha enterado de algún tipo de conflicto en el centro y ya nos lo transmiten a nosotros de alguna manera y tal. Sobre todo en cursos más bajos es mucho más fácil notar los conflictos entre los compañeros. Y sí que, hombre, si se puede intervenir en el momento se interviene, pero eso no como alumno mediador del centro sino como persona que está por ahí. La labor es muy gratificante. Siempre cuando terminas un trabajo con cualquier chaval te acabas sintiendo bien porque has formado parte de algo muy bonito. ¡Suscríbete al canal!